Tatiana, la reina de los niños, celebra mil millones de reproducciones en YouTube, siendo la primera mujer mexicana en superar dicha cifra con su canción No Me Quiero Bañar. Este logro es algo icónico ya que en Latinoamérica solamente otra artista, Becky G, tiene en su palmarés con su canción Bichota. Estoy fascinada porque la música infantil es un género que nadie apoya, no hay espacios en radio ni en tele. Gracias a las redes sociales fue que se hizo viral esta canción, mencionó a la cantante Reggio Montana. Gracias.